Buenas gente, ya me tenéis aquí otra semanita con otro, digamos, off-topic, porque el canal es principios de videojuegos, pero ya sabéis que los viernes intento hablar de alguna otra cosa, sean series, películas, acabarán pasando libros, cómics, lo que sea, ¿vale? Antes de ponerme otra vez con Juego de Tronos y sus recaps, que ahora en septiembre igual no, pero en octubre empezaré con la segunda temporada, le tocará la tercera peli de Marvel. Sí, sé que tiene sus añitos, que la segunda peli de Iron Man, que fue la tercera del universo cinemático Marvel, ya va quedando un poco antecuada, pero como mi idea es irla repasando también a mi ritmo, pues dije, venga, va, fase 1, saga del infinito, película 3, Iron Man 2, casi nada. Esta es una peli que normalmente no tiene una prensa excesivamente buena, y estoy bastante de acuerdo con los que no la dejan como una de las mejores películas Marvel, por decirlo así, de una manera suave. De hecho, todo lo que es el arranque de Marvel, casi casi hasta Vengadores, las películas no tienen el nivel o la frescura, o no me gustan tanto como las que sí que han venido después. De hecho, de las tres que llevamos, la de Hulk, y esta pues también, Iron Man 1 sí que me gustó mucho. Y esta pues intenta seguir la estela con un Tony Stark mucho más pasado de vueltas, casi demasiado aquí, se le trata y se comporta como una estrella de rock, está subidísimo, y por muchos momentos se hace un personaje incluso insoportable, ¿vale? Es un personaje que a lo largo de la película, digamos, que empieza arriba del todo, lo bajan y luego se recupera y vuelve a subir. Bueno, está bien que tenga una evolución, pero yo creo que empieza excesivamente subido. En esta peli tenemos un par o tres de ejes. El primero sería un tipo que viene de Rusia, al que se le muere el padre y tiene algo personal contra Tony Stark. Es un tipo, un genio también, que se hace una especie de exoesqueleto con unos látigos. El exoesqueleto no llega, la ataca, ¿vale? Hay un combate, es un pirao. Está interpretado por Mickey Rourke, que el hombre pobre no sé qué se ha hecho en la cara. Y no acaba de ser un villano, a mí se me hace de más, es el villano físico de la peli y no me acaba de gustar demasiado ni el personaje ni las motivaciones, me parece muy indichinado. El otro villano, que sí que podría haber tenido más empaque, si se hubiese aprovechado mejor, es el que le hace la competencia a Stark, a las industrias Stark, en el tema armamentístico con el ejército. De lo cual hay mucho en esta peli. En esta peli tenemos que a Stark lo están medio juzgando para que dé su tecnología de Iron Man al ejército, diciendo que es una arma y que una arma tan potente no puede estar en manos del sector privado y todo esto. Y tenemos, a la vez que le están intentando putear por aquí, al señor de la Hammer, que es como se llama el Justin Hammer, creo que se llama, bueno, algo Hammer, intentando conseguir la pasta, conseguir el patrocinio del ejército. Y para ello es un tío rastrerillo, hace lo que haga falta. Si tiene que contratar al malo, lo contratas. Y su idea, lo que quiere el ejército, lo que quiere la gente es una serie de armaduras tipo Iron Man, para sus soldados. La Hammer no llega a tanto y con la ayuda de Mickey Rourke, la vamos a llamar así porque no me acuerdo ni como se llame, la verdad es que iba en algo, pero me da muy igual, pues hace una serie de drones con las armaduras tipo Iron Man y bueno. La peli, como digo, no es mala. No es una mala peli. Yo creo que está un poquito por encima de la 3. Tiene escenas chulas. Tiene, por ejemplo, la presentación de, yo iba a decir la bruja Escarlata, pero no, me sale en inglés. Scarlett Johansson, el personaje, ese, Natasha, 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 Natasha Romanoff, la viuda negra, eso. No sé, como leche se me ha podido ir. Aparece, muy espectacular, como una especie de nueva secretaria para Tony Stark, ahora que deja la empresa en manos de Pepper Potts, Pepper Potts, si yo creo que es Pepper Potts. La vemos como alguien visualmente muy atractivo, pero enseguida vemos que trabaja para S.H.I.E.L., que es un agente encubierta e incluso la llegamos a ver en acción en una escena muy curiosa en la que se lleva por delante a 14, mientras Cappy lo tenemos pegándose con uno y súper orgulloso. Esa escena me ha gustado. Aparece Nick Fury, se saben cosas del pasado del padre de Tony, como que ayudó a fundar la iniciativa. Uy, la voz se está yendo pero bien. Ahora, que ayudó a fundar SHIELD. Le hacen la propuesta para que entre, Tony la rechaza y luego al final acaba como una especie de esos raros de la película. Pero lo que es el núcleo, lo que es la trama de la peli, yo creo que se cae un poco. Las escenas luego de acción funcionan bien. La escena del Gran Premio de Mónaco a mí me parece muy chula, en la que aparece Mickey Rourke y corta un Fórmula 1 antiguo por la mitad en plena guerrera, locurón. O cuando saca la maleta Tony Stark y empezamos a ver ya armaduras de Iron Man portátiles y se la pone. Incluso la escena de la fiesta en la que está borracho con la armadura disparando a botellas de champán. Por escenas la peli si no funciona, tiene escenas muy chulas. Incluso la escena de acción del final, con él imagínate que es Rayal con la otra armadura disparando a los enemigos. Eso está muy guay, pero lo demás sí que se me desmonta. Incluso el tema del envenenamiento de Tony Stark, que se está envenenando con lo que se tuvo que poner en el pecho para no morir, y parece que va a acabar muriendo envenenado por eso. Acaba siendo un McGuffin para que tenga una idea con lo de su padre, se cubre y ya está. Quedan nada. Son muchas cosillas que se van plantando, que parece que pueden tener un desarrollo interesante, y al final quedan como acción sin más, presentación de algunos personajes, buenas escenas, pero poco más. Y Iron Man 2 yo creo que va por allí. Sigue molando, porque los personajes que salen siguen molando. Está Happy, está Pepper Potts, está Tony Stark, que está la de una negra, sale Nick Fury, sale el agente Coulson... Por aquí no tengo queja. Lo que pasa es eso, que el tema villano no me acaba de funcionar bien, efectos especiales no tengo tampoco queja. La música me encanta, la banda sonora de esta es rockera potente, para que os hagáis una idea, es una highway to hell para saltar a los créditos, o sea que por ahí ninguna queja. Formalmente funciona bien, las escenas están bien rodadas, pero en su conjunto me falla lo que sí que tenía la primera, y que no tiene esta, que es ese punto de frescura, ese punto algo más dinámico, el estar mejor ligada a toda la película. Pero bueno, sigue siendo una peli que está bien, es una peli de notable bajo para mí, si la otra era sobresaliente, Iron Man 1, la de Hulk estaría en el bien, pues esta está en un notable bajo dentro de lo que serían las pelis de Marvel. Y ya está, tampoco me quería enrollar mucho con esta, aunque no sé para qué tomo tantas notas, porque al final la idea es hacerlo algo compacto. Un paso más, hizo más taquilla que la primera, un paso más hacia los Vengadores, un paso más hacia la construcción de este universo compartido, la escena poscréditos con el martillo de Thor mola mucho, que ahora no recuerdo si es la que viene o la después, no sé si es Thor o es Capitán América Primer Vengador, creo que es Thor, pero bueno. Lo veremos cuando suba otro vídeo de la fase 1 de Marvel, al menos la fase 1 me gustaría verla toda entera este año otra vez, y yo creo que lo iremos subiendo. Y ya está, la semana que viene, pues si hay alguna serie así, fantasía, ciencia-ficción, que esté guay y me pueda hacer un maratón, pues os la puedo traer, y si no, pues habrá capitulillo Juego de Tronos, habrá otra peli de Marvel, o si queréis algún producto que pueda estar chulo y tal, me lo podéis dejar en comentarios, si me da tiempo, pues le doy un tiento y lo vemos, y lo comento y tal. Y ya está, si os ha gustado el vídeo o queréis alguna cosa así en particular, me lo podéis dejar en comentarios, me dais un like, os suscribís, y voy cortando, que ya habéis visto antes que se me iba yendo la voz, y noto que está apuntito, 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 veis. Y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!